Bacchus, la empresa líder de la industria cervecera en el Perú, concentra el 99.9 por ciento del mercado de cervezas. La historia de Bacchus inicia con la llegada de dos personajes estadounidenses, Jacob Bacchus y el ingeniero Howard Johnston en 1876, quienes constituyen la fábrica de hielo sudamericana. Más tarde, el peruano Ricardo Mujica adquiere la compañía en su totalidad y le da el nombre de cervecerías Bacchus y Johnston S.A. La compañía peruana se fusiona con otra y así dan lugar a la unión de cervecería peruana Bacchus y Johnston S.A. En 1996, la empresa cotiza en bolsa con más de 750 acciones, dando lugar a la unión de cervecerías peruanas Sociedad Anónima Abierta. Bacchus cuenta con siete plantas a nivel nacional y tiene una línea de negocios diversa. Como se sabe, la producción de bienes y servicios surgen con la finalidad de satisfacer una necesidad. En el caso de Bacchus, esto no es la excepción. Sus bebidas no alcohólicas satisfacen necesidades fisiológicas, como por ejemplo la sed, mientras que sus bebidas alcohólicas satisfacen otro tipo de necesidades, necesidades sociales como las del ocio. Y es precisamente esta última línea de la cual hablaremos el día de hoy. Bacchus, para la elaboración de sus bebidas alcohólicas, aprovecha el poder natural proveyéndose de cuatro insumos. El agua, la cebada, el lúpulo y la levadura. Estos insumos, tras la intervención humana, es decir, tras los poderes físicos del hombre, son transformados en productos con valor agregado. A continuación, presentamos el sistema productivo de la empresa Bacchus. Para el proceso productivo de la elaboración de cervezas Bacchus, se requiere de cuatro insumos principales. La cebada, el lúpulo, la levadura y el agua. A continuación, el procedimiento de la elaboración de cervezas Bacchus. El primer paso es la obtención de la malta. Este paso consiste en moler la cebada extraída de los almacenes de Bacchus. El paso dos, cocimiento. Aquí se mezcla la malta junto con el agua en una especie de ollas gigantes conocidas como paila de maceración. Esa mezcla obtenida es conocida como el mosto, al cual se le deberá de agregar lúpulo para obtener el amargo y aroma que caracteriza las cervezas de Bacchus. Todo este proceso dura entre ocho y diez horas. Paso seguido, la fermentación. El mosto, obtenido en el paso dos, es mezclado con la levadura en unos tanques de fermentación. Este proceso toma alrededor de diez días. En la planta de ate, se cuenta con 48 tanques de fermentación. Paso cuatro, maduración. En este paso se da una reducción de la temperatura a menos 1.5 grados para la fijación de sabores y aromas. Todo ello se hace en unos tanques especiales y este proceso toma cuatro días. En el paso número cinco, que es la filtración, únicamente se da la brillantez de la cerveza y este proceso toma aproximadamente diez minutos. En el paso número seis, que es el envasado, por un lado tenemos el lavado, que son de los envases que se recolecta en el mercado y por el otro lado tenemos el llenado de la cerveza. Y finalmente tenemos el paso número siete, que es la distribución. Diariamente de la planta de ate salen 120 camiones distribuidores. El actual mundo empresarial exige que el proceso productivo sea más eficiente, es decir, que sea un uso adecuado de los recursos con el que cuenta la organización. Es por ello que Bacus, para alinearse a las exigencias del mercado, desde el año 2008 utiliza el 30 por ciento menos del recurso agua para la elaboración de las cervezas. Cabe mencionar que las pozas de agua con las que cuenta Bacus son propias, lo cual permite aún una mayor eficiencia tanto en tiempo como en recurso. Bacus, ¿por qué una empresa sin ética es como una botella vacía? La técnica se verde cuando decimos tienes que salir de la provincia y la aplicación de las tartancias. Y entonces tambien y te conceder que hay un poco más de tabla vacía. Queremos más videos y de las fingertanas necesarias, así decir, de las 쓰 historical oraciones